Conectándote a la era digital, acercando las nuevas tecnologías, INDEX. Señores, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de INDEX, su programa de tecnología, el único programa de tecnología que se transmite a toda la República Mexicana, todos los lunes, miércoles y viernes, a través del canal TBC, Pablo Ruegos. Sergio Ramírez, bienvenidos, es un placer que nos acompañe en esta presentación tan especial, así es que estamos seguros que les va a gustar muchísimo, tenemos muchas sorpresas el día de hoy para ustedes, están en un programa totalmente en vivo, así es que les vamos a pedir de repente sus aplausos y todo lo demás. ¿Y qué te parece, Sergio, si arrancamos dándole la bienvenida al director general de Tricom? Creo que desde que se creó la computadora, el Ethernet, no ha habido nada más innovador que Internet, y a través de Internet, cómo poder construir todo lo que prácticamente nos podemos imaginar el día de hoy, voz, video, datos, imágenes, documentos, cualquier formato, y lo que falta sobre todo. Hoy vamos a estar platicando un poquito de lo que es la convergencia, de lo que es la telefonía IP, de lo que es el Internet, lo que es la tecnología inalámbrica, que es algo que está realmente transformando todas nuestras vidas, y las vidas de todos los que trabajan, los que estudian, los que no hacen nada en su casa, y los que se la pasan todos los días en la web también, digo, por supuesto que es muy importante para ellos estar chateando y comunicándose. Prodigy Infinitum te conecta a Infinitum de velocidad con Index. Pues así es, vamos a hablar de muchísimas cosas como tiene que ver, qué hermoso recinto es el Poliforme Cultural Sijeros, pero bueno, será un comentario aparte. Eso lo vamos a platicar después, ahorita. Imagínate tú jugar, Alfredito, tú que también eres gamer, por lo menos ocasional, pero imagínate jugar con un japonés, un australiano, un francés, un español, un argentino, un lo que quieras, a través de un starter kit de helmets, de prodigies. Todo con Infinitum, ¿no? Pero la realidad es esto, es que es muy fácil, miren, ustedes que quieren realmente jugar en línea, y es una maravilla, si ustedes se conectan ahorita con Prodigy, ya sea por teléfono, ya sea yendo a la tienda más cercana, y contratan Prodigy Infinitum por 349, 349 varitos, realmente es muy poco, les van a regalar una promoción que solamente hay 15 mil, ojo, solamente hay 15 mil en esta promoción. Si ustedes ahorita contratan Prodigy Infinitum con 349 pesitos, les dan nada más y nada menos, señores, que la conexión a Xbox Live, así es, y es una conexión que de alguna forma cuesta 599 pesos, les están dando este plus, y es una conexión anual. Realmente es un regalo, digo, porque les regalan su cajita, todo su starter kit, que ustedes ya se pueden conectar, y ahora sí, a ver si es cierto que eres tan picudo, tú en Halo 2, y tú juegale contra un japonés, contra un chino. Una subestar, señores, si eres un fan total, un gamer clavado, es una súper oportunidad, una, tienes ancho de banda, conexión a internet, de volada, y aparte tienes tu kit para jugar a nivel mundial, o sea, ahora sí puedes echar carreritas, y eso, pero hay algo muy importante, porque si es para ti que eres gamer, y que quieres jugar en línea, y que no sabes cómo, y que ahora ya tienes la posibilidad, independientemente de eso, tienes lo demás, ¿no? Súper velocidad, tienes cuentas de correo gratuitas, tienes espacio para tu página web, tienes cuentas para tus cuates, o para tu familia, no ocupas tu teléfono, y entonces tu hermana y tu mamá no te van a estar dando lata de ya desconectate, ya desconectate, porque quieres jugar y estar permanente, imagínate, que estás jugando, y de repente, y se te acaba, y tú estabas ganando, qué locura, ya con esto puedes, y además, por supuesto, tienen antivirus gratuito, y además, por si fuera poco, la posibilidad de que tus hijos, ustedes tienen hijos, o de que sus hermanitos, pues no entren a páginas, que no, porque tienen la seguridad fabulosa. Páginas cochinas, eso es algo muy importante, y aparte, bueno, pues lo que queremos, de una u otra forma, es que todos los que ya estén conectados, vamos a tratar de organizar, ahora que tengamos ya nuestro Star Kit, y todo lo demás, vamos a tratar de organizar un microtorneo, de Halo 1, y Halo 2, de qué lado más que a la iguana, pero bueno, lo más importante, neto se los decimos, hay 15 mil, tienen la posibilidad, están siendo ustedes de los primeros de saberlo, que les vamos a regalar 15 mil Starter Kits, para que se conecten Xbox Live, y jueguen todo el tiempo que quieran, con tan solo contratar Prodigy Infinitum, por 3,49, 3,49 pesos, se están ahorrando la lana del Xbox Live, casi 600 pesos, casi 600 pesos, y ahora si tienen, y si tienen la versión, que también nada más es hasta diciembre, la versión esta de cristal, del Xbox Live, además pueden conectarse, pueden chatear en línea, mientras juegan, y pueden dejar mensajes de voz, a todos sus contrincantes, como diciendo, lero, lero. Prodigy Infinitum, te conectó a Infinitum de velocidad con, Index.